Todos en la manita arriba muchachos ¡D.'. ¡D.' ¡Que quiero todos que nos ven a hacer un protagonismo! ¿Se wale es este, agarón? Ok ¿Cómo seina, covane? Jugando Y vámonos a saciar El pichuacán, muchachos Una mano arriba 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 Y vámonos a saciar Y vámonos a saciar Y vamonos a saciar Y vamonos a saciar Una mano arriba Una mano arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Arriba Sinapecuaro, Michoacán! ¡Gracias! Tenemos gente de Querémano La gente de San Miguel primero La gente de San Miguel 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 La gente de San Miguel